...enlace hasta el centro de alto rendimiento donde se encuentra el señor Roberto López Solvera de cara a lo que serán estos compromisos de la selección mexicana donde estará enfrentando a Croacia e Irlanda. Mi querido Roberto, te saludo, con mucho gusto, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Muy buenas tardes Víctor, amigos de Exceso Televisión, con el gusto de saludarles desde el centro de alto rendimiento donde en estos momentos está por iniciar el entrenamiento vespertino de la selección nacional de cara a sus partidos amistosos a los eliminatorios mundialistas y también a lo que será su participación en la próxima Copa Confederaciones. El día de hoy estuvimos en la comparecencia de gente importante de la selección nacional, gente nueva como Luis Reyes, Néstor Araujo y también el señor Jorge Daniel Burrito Hernández, jugador que está viviendo por primera vez una convocatoria en la selección mexicana a los 27 años. Víctor, te comento, la selección estará entrenando aquí a mis espaldas en esta cancha número uno del centro de alto rendimiento, bajo las órdenes de Juan Carlos Osorio, quien ya lo hemos visto poniendo sus típicos conos previo al entrenamiento. Y bueno, también comentarte que en la conferencia de prensa señalaba Néstor Araujo que quiere ir a la Copa Confederaciones para que sea un puente para irse a Europa y por otro lado coquetea al señor Luis Reyes con ir a las Águilas de la América, todo esto después de que se ha rumorado su posible salida de los rojos y negros del Atlas. También para el Burrito Hernández, una experiencia increíble, dice que no le llegó tarde sino en el momento justo este llamado a la selección nacional. Te mando un fuerte abrazo, Víctor, buenas tardes, saludos para todos. Gracias, buenas tardes, señor Roberto López Olvera, bueno, pues ahí con todos los detalles desde el centro de alto rendimiento con la concentración de la selección mexicana. Ahí en más.